Good Compañeros, estamos en Dead Space Vamos a continuar Lo dejamos justo después de la zona de los bebés Asesinos, mutantes Y vamos a continuar No sé dónde tenemos que ir Por ahí Y ya está Cómo no ¿Cómo no? Más o menos Casi el 40% de los colonos Experimenta alguna forma de demencia Los síntomas obvios son depresión aguda Insomnio y alucinaciones El índice de violencia Incluso asesinatos indica la paranoia El Dr. Mercer Ha recomendado subir algunos afectados A bordo para su estudio El Dr. Whelan, el psiquiatra del planeta Ha informado que su análisis ha sido fructífero Me preocupa depender del Dr. Mercer En este momento, pero necesito su experiencia Necesitamos una solución Y rápido No es un buen momento para que me pongas un audio No es un buen momento No, no es un buen momento Punto, no es un buen momento No me gustan los bebés No quiero más bebés Ya fue suficiente en el anterior Ya fue suficiente Me gusta este arma, ¿vale? Me gusta bastante este arma ¿Usa la misma munición que la pistola de plasma o algo? Madre de las sombras Va a haber más bebés, ¿a que sí? Ya ves, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, tío Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Hola colega Vale Ellos están mirando ¿Quién es? Peligro ¿Quiénes están observando? ¿Quiénes? ¡Uh! ¡Qué susto, tío! Tío, no me das estos sustos Que hay un cristal, tío Hay un cristal Ah, ahora hay dos Perfecto ¡Oh, ya no hay un cristal! ¿Por qué cada vez hay más? Cada vez hay más Si no los mato al primero Empiezan a matar y matar y matar Bueno, ya están muertos los otros, ¿no? Pero... La idea es que empiezan a coger cadáveres Y cadáveres y cadáveres Y cada vez hay más, ¿no? Hostia, tú estás como muy tranquilo, ¿no? ¿Dónde cojones estás? ¿Estás haciendo algo siquiera? Tengo contacto contigo Voy a averiguar ¿Qué demonios le pasó a esta nave? Un nodo de energía Debería usarlo Porque los estoy usando para abrir puertas Más registros médicos Son psiquiátricos, en verdad La mayoría, pero bueno Seguramente Declarar la muerte oficial Vale, este no Justo ¿Qué demonios le pasó a esta nave? ¿Qué demonios le pasó a esta nave? Sí, bueno Que se pelearon Alguien se peleó contra alguien Y murió Bueno La han puesto como Como que fue accidental Pero aquí pone como que Como que hubo un forcejeo Más o menos Y que algo hizo una laceración En el lóbulo frontal Así que Una contusión Y una caja Y en la caja toráfica Vamos Le pegaron en todo En todo el pechamen No sé Yo diría que eso es Que eso es a propósito Pero vale Ok Si ha sido desesperada Algo accidental Vale Eso está fuera de mi jurisdicción Ok Vale Que tú no eres juez Tú no eres nadie Para decidir eso Ok Hasta ahí Hasta ahí sí puedo leer Ok Ahí te pillo Es cierto No eres juez Para decidir eso Ah bueno Se dice que está cerrado Pero da igual No porque tengo Oh Espérate Este arma nueva Me dijeron que todas las armas Tenían secundaria Vale Pero a ver No creía que es que Se hacían automáticamente Pero es por aquí Si es por aquí No creía que es que Se hacían directamente Vamos a usarlo otra vez Esto ahora Solo me quedó un disparo Así que ya lo gastamos Ahí ya Hay susurros Tío Nervioso me ponen Loco Me ponen muy nervioso Tío Voy así porque voy Más lento Vale Un momento Voy a quitar el cable Porque me limita A la hora de girar la cámara No sé Oh Vaya Oh Hei hei Gu 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 No No tengo Pues acaso Oh En serio tío No tengo nada de vida Tío Nada Vale ¿Cuántas balas tengo de esto En total? 21 Tengo 150 de la otra Vale Pero la otra es un Bueno En total creo que tengo más Vamos a usar esto Estoy muertísimo tío Estoy hecho una mierda tío Estoy hecho una mierda Esto se supone que es una de esto Médica ¿Sabes? Estación de seguridad Espérate Vamos a mirar por aquí Que es una sala más grande Y estoy más abierto Como me pillé Estoy muerto Sin villano Estoy muertísimo Más créditos Por favor Que haya algo para comprar Oxígeno Estoy lleno Las taquillas Están Cerradas Hay que ir para allá Vamos a inspeccionar Esto otro Creo que ya he ido Por aquí ¿Verdad? Creo que ya he ido Por aquí Sí Ya he ido por aquí ¿Verdad? Esto sí Esto lo he desbloqueado Con Con un nodo de energía Precisamente O sea Con un Sí Con un nodo de energía Fue Sí 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 Ya he estado aquí Yo ya he estado aquí Vale Entonces en esta zona de aquí Debería de haber Justo aquí al lado Debería haber Para comprar ¿No? Mirad No sabemos cómo Pero uno ha entrado En el refugio del capitán No sabemos cómo Por ese agujeraco quizás Levanto el bloqueo ejecutivo He encontrado los registros De la cubierta Lo que sea que anda por aquí Salió del planeta Cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia Y llegó a la nave Vale Este arma No es una infección Es una forma De vida alienígena ¡Guau! Súper inteligente eres Mierda Tenemos problemas Los motores de la nave Están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta De ingeniería enseguida Mientras averigua Desde aquí el problema Eres súper inteligente Es una forma de vida No jodas En serio Una bacteria De suponer Vale Sí Ok Algo así O sea Una bacteria Un parásito Lo que sea Supongo que es un parásito Más que una bacteria Pero sí Vale O sea No sé Tampoco hay que ser Científico Con 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 Z ¿Sabes? No No sé Para darse cuenta De que Yo que sé Se lo tiro a la cara El primero que pase Espérate que a lo mejor Viene por detrás ¿Cuántos he comprado? Cuatro me quedan No estoy a tope Esto ya he estado aquí ¿Verdad? Esta es la estación Vale Salgo de aquí ¿Verdad? Sí, sí, sí Salgo de aquí ya ¿Cambiamos de capítulo? Se Capítulo 2 Completado Vamos a guardarlo aquí Si tomando una De esto Un Un Energy Yeti Que Energeti Perdón Se llama Energeti Que es un Energy Drink De estos raros De estos Como si fuesen Un marca blanca ¿Vale? Que he comprado En un de estos Como un 20 euros Pero de comida ¿Vale? En un Como si Una verdurería Verdurería ¿Sabéis? Hostia Tenemos dos problemas Vamos mal de tiempo Uno No hay combustible En los motores Dos El acelerador de gravidad Sabe como si fuese Un ecervistente Súper raro Necesito que lo arregles Repostes el motor principal Hostia Pero tú estás haciendo algo Tío En serio No te he visto hacer nada Desde que lleguemos Más que dar órdenes En serio Tío Haz algo Deja de dar órdenes Y empieza a hacer algo Que hasta ahora No has hecho Nada Por favor Haz algo Que llevo matando Bichos Y pasando Miedo Desde que llegamos Haz algo Este tío seguirá vivo ¿Puedo cogerte algo? Le cojo Me lo cojo Una nave ¿No? Nuestros amigos Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos Con ellos Rooker desapareció Esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente De ellos Pero tengo problemas mayores Me ha cagado con la porja No Yo sigo sin entender Por qué están Tan demacrados Mueve la cabecita ¿Lo veis? ¿Lo veis que mueve la cabecita? ¿Es por culpa De que las físicas Están un poco raras? ¿O está O está medio vivo? Sigo sin entender Por qué están tan demacrados O sea ¿Veis así como que están Como quemados? Calcinados O sea No lo entiendo O sea Si es una muerte Por O sea Porque le han reventado la cara O porque se lo han comido Le faltarían Trozos del cuerpo Entero O sea Le faltarían trozos De Yo que sé Un trozo de estómago Por ejemplo Unas piernas Por ejemplo Pero este cuerpo Está completo Hay sangre O sea Hay una clara falta de sangre Aquí En el suelo lo veis Y obviamente Ha muerto desangrado Porque le falta sangre O sea Ha muerto desangrado Esto es bastante sangre Pero su cuerpo está completo No es que le falten Extremidades Ni Ni Partes Vitales Como por ejemplo Le ha arrancado el corazón Porque no se le ve Ninguna No se le ve Que le haya arrancado nada Así que puede ser que Que es por la enfermedad Que simplemente Se han muerto Y esto sería Algún tipo de erupción Tipo Pues yo que sé Una erupción O sea Por la misma enfermedad Se le erupciona el cuerpo Y eso Es como O sea Es una erupción Normal Yo que sé Esto que Coño Una erupción Es una erupción Normal y corriente ¿Sabes? Y se vuelve así el cuerpo Pero lo que no entiendo Es por Qué Se O sea Por qué No se ha transformado Si ha llegado a Estar en este estado Porque no ha llegado A transformarse O sea Si ha llegado a este estado Significa que también Está enfermo Que no ha sido Porque le ha matado otro ¿Sabes? Si está enfermo También Y por lo tanto Ha muerto Porque Ya veis Que está Con la erupción Esta rara Debería haberse Transformado ya Por lo tanto No debería estar aquí Debería estar transformado O a lo mejor Es por eso Por lo que los cuerpos Luego Luego aparecen O sea Van apareciendo Todo el rato Por todos lados Detrás y por delante Puede ser por eso Por lo que no lo entendía O sea Que no paraban de venir Por todos lados Hubiese venido yo Por ahí Antes o después Porque a lo mejor A lo mejor Luego no vemos A este tío aquí Y decimos Hostia Yo acabo de matar a otro ¿Sabes? Y llevamos su ropa Por algún lado Si eso llega a pasar O sea Es que Te beso en los morros A ti A ti A ti Con tu erupción Eso es algo que No creo que pase Sinceramente No creo que pase Llevamos 17 minutos Llevamos 17 minutos Vamos a limpiar esta sala Y volvemos ¿Vale? Vamos a limpiar esta sala Y volvemos Porque Va a haber bastantes bichos Estoy bastante seguro Y voy a llegar a los 20 Y no quiero que se alargue A 25 Ni a 30 Porque me conozco Y puede ocurrir Te vas a levantar Colega Te vas a levantar Lo sabes tú Y lo sé yo Vamos Y el de al lado Lo mismo El de al lado Exactamente igual ¿No? ¿Qué hablas? ¿No? ¿Ahora no? Mira tú que bien I'm lucky boy Oh Registro de cubierta Vale A ver No sé qué está ocurriendo Alguien ha Comentado que la nave Estaba siendo atacada ¿A quién diablos Iba a atacarnos aquí? Primero el capitán muere Y ahora nos atacan Carmack Dice que alguien Del personal Del puente Lo mató No es posible Ahora todo es un caos No puedo acceder al puente No puedo acceder A nadie Todo el mundo Corre Intentando salir de aquí Quizá debería unirme a ellos ¿Y este quién es? Registro de cubierta Halloweb A B ¿Quién es este tío? Iba a ir This area Immediately Pero ¿Quién es este tío? O sea Es Es alguien Importante O sea La nota se llama caos O se titula caos O algo así Me gustaría mejorar este arma Para que Tenga más A ver Rifle de impulsos Para que tenga más daño O se vaya menos No No Solo puedo mejorar La capacidad De primeras No Módulo cinético ¿Esto qué es? No sé qué es el módulo Lo indico Cañón lineal Capacidad Un momento ¿Qué cosas puedo mejorar? Mina Solo puedo empezar Desde daño Y desde capacidad La cortadora La cortadora de plasma Ya ha empezado capacidad Y podría empezar También desde daño El daño estaría guay DRI Mejorará ir En 20 segundos Y esto ¿Para qué querría Alguien empezar Desde aquí? O sea ¿Qué ventaja Tendría Un nodo de soldadura ¿Para qué? ¿Para qué querría eso? Cañón lineal Un nodo de estabilización Este solo puedo empezar Desde aquí Que no me valdría Para nada El módulo cinético No sé para qué es Ah El módulo cinético Es para mover cosas Esto me mola mucho Pero lo que pasa Es que va bastante bien Ya No necesito más alcance La cortadora de plasma Es mi arma principal Y me da mucha munición De ella Así que debería Mejorarlo a lo principal ¿Verdad? Espérate ¿Esto qué es? Recarga Quiero mejorar capacidad Así que debería Apurar a capacidad Vamos a ir para acá Me molesta mucho Tener que Gastarlo en Esa tontería Pero bueno Es que Apurar a daño A ver Es que realmente Hace todo el daño Que necesito Porque lo que tengo que hacer Es cortar ¿Sabéis? Cortar el Sus extremidades Y eso Lo haces con cada disparo Así que no lo necesito ¿Sabéis? ¿Dónde estás? He escuchado Oh Fuck Vale Son solo trajes Ok Me he asustado Tío Me pensaba Gran cuerpos ¿Qué diablos ocurre Allá abajo? Es Es Henderson Se ha vuelto loco Se está arrancando los dientes Henderson Por amor de Dios Dios mío Está muerto Tranquilo Está vivo Pero se golpeó muy fuerte Contra la puerta Pero ¿Por qué haría algo así? No me entiendo Se estaba arrancando los dientes ¿Habrá muestras por aquí? O sea Se verá Cómo se estaba arrancando los dientes Por aquí No Hubiera estado bien ¿Sabéis? Que esté el audio ahí Y hubiese aquí al lado Un diente Por ejemplo Hubiese aquí un diente Un diente Solo Aquí Simplemente Aquí en este baño Un diente Porque Estaba ahí diciendo Que se los estaba arrancando Y ahí hubiese un diente Y ya está Y punto Y no tiene nada más que decir Porque hay un diente Y el audio Y ya está Y dice Hostia Es verdad Y hay aquí un diente Jaja Saludos Ya está En fin Vamos a sacarlo por aquí Llevo ya 22 minutos Hemos visto bastante Hemos hecho poco Pero hemos visto bastante Y Y no me gustan los bebés Y Y Y Y Y Y me gustaría ver más de la Enfermedad Barra parásito Porque yo sigo pensando Que es un parásito Y donde está para guardar A ver Mapa No sé No sé No sé A ver Vale Para donde me diga Que tengo que ir Tengo que ir Para allá Vale Pues es para el lado contrario O sea Para allá está el mapa No Allí No es para el lado contrario O sea Lo he guardado En fin Vamos a guardar aquí Y vamos a dejarlo Porque es que no me he acordado Donde estaba el este En serio Corrección de rumbo Vamos a dejarlo por aquí Espero que se os haya gustado Y Vamos a ver Cuanto tiempo llevamos En total ¿Me guarda el total? ¿O me guarda solo el del capítulo? Porque si veis aquí Me pone 18 Porque justo empezamos el capítulo 2 Me guarda el total Vale 49 minutos en total Es que si veis Aquí me pone capítulo 2 Y me pone 18 minutos Y aquí en el capítulo 1 28 Y digo En fin No sé Pero sí Parece que se reseteó el tiempo O algo así Porque si veis Se le ha ido bastante 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 el tiempo Así que bueno En fin Me la vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y ale A ver ¿Qué cojo esta vez Con el estallido cinético? ¿Qué cojo? ¿Puedo cogerte a ti? A ti Uy A ver Un momento ¿Dónde te...? ¿Dónde te...? Desde ahora vas a ser Un mapa Un mapa galáctico ¿Vale? Desde ahora vas a ser Un mapa galáctico Y ya está Ha sido ascendido Enhorabuena Chao Mira que tontoso ¿Por qué disparas 3 de golpe? No lo entiendo Un mapa galáctico Un mapa Un mapa Al скор Que disparas Y ya está Un mapa Gracias.